el obispo emérito de la diócesis de Baní, en la República Dominicana. Me refiero a Monseñor Víctor Masalles, que nos está acompañando, creo que por tercera o cuarta vez aquí en el estudio. Vamos a traerlo aquí al estudio. Monseñor Víctor Masalles, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, contento de estar aquí otra vez. Es la tercera vez y con mucha honra. Un programa que sigo también y que voy siguiéndole los pasos a los temas que son tan interesantes y los invitados, yo al menos. Muchas gracias, Monseñor. Bueno, para la audiencia, fuera del aire, Monseñor y yo hemos tenido un tiempo de oración pidiendo al Señor su ayuda para tratar el tema que nos toca en esta ocasión. Y obviamente, al final, pediremos la bendición de Monseñor Víctor Masalles para toda la audiencia. Muy bien, Monseñor, pues como usted señaló, ya es la tercera vez que nos acompaña aquí en nuestro programa. Creo que fue una vez el año pasado. Y bueno, creo que una este año y la otra vez el año pasado. Estoy tratando de recordar, pero al menos por los últimos dos años nos ha acompañado ya tres veces con esta vez que está acá de regreso. Así que, pues muy contento, muy contento de que nos pueda acompañar. Gracias. Pues yo ya mencioné que usted es obispo emérito de la diócesis de Baní en la República Dominicana. Y pues también he mencionado el tema que se estará tratando. Me refiero a la crisis dentro de la iglesia, que tiene muchos matices, tiene muchas capas. Hay que ir desglosando. Y bueno, yo creo que usted con la información, con las explicaciones que nos puede ir dando, nos va a ayudar a comprender qué es lo que sucede en nuestra amada iglesia católica. Yo aquí dejo que usted comience. No sé qué es lo primero que quiere decir. ¿Cómo le gustaría comenzar la charla? Bueno, como he escuchado de tus programas sobre el tema que ya has dado, trataré de ir tocando otros temas para no ser redundante en esto. Pero lo primero es la crisis. La crisis suena como que se está acabando el mundo. Y la crisis es una situación en la que el ser humano vive. La iglesia ha vivido. El ministerio de Jesús estuvo en crisis en un momento determinado. Y puso en crisis a sus discípulos. Me viene a la mente la barca cuando fue sometida al goleaje en el mar de Tiberiades. La barca se hunde. No se hunde nada. El Señor está ahí. Pero la sensación de que todo se va a acabar. O el escándalo que provocaba cuando Jesús anuncia el pan de vida en el capítulo 6 de Juan. Se quieren ir mucho, se van. O sea, el lío que se arma, la crisis que se arma. Y la iglesia ha sido sometida a crisis y la crisis siempre ayuda a crecer. Es un tiempo de purificación. De hecho, en el Apocalipsis se habla de la purificación de la iglesia. Y no hay ningún tipo de miedo. De hecho, las pruebas, como dice Santiago, la carta de Santiago dice que hay que tener incluso alegría de que vengan toda clase de pruebas. La prueba fortalece, lleva a la perfección. Por lo tanto, invita a purificarse y a la santidad. Que es, a fin de cuentas, la llamada que tenemos. Por eso, la crisis no es una crítica. La crisis es simplemente una constatación de que estamos siendo puestos a prueba. Y tenemos que analizarla. Tenemos que mantener la confianza. Porque hay una promesa. Lo primero que nada, que la iglesia no se va a acabar. La iglesia tiene una promesa en el Mateo 16 que dice que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. O sea, la iglesia ha pasado muchas pruebas, muchas dificultades. Yo creo que hubo tiempos terribles en donde una herejía como el arleanismo estuvo presente en la mayoría de los obispos del mundo en un tiempo. Del mundo de entonces. Por lo tanto, ha habido muchos problemas. Y el Señor nos ha dicho que no iba a haber problemas, sino que siempre iba a encargarse de enderezar el rumbo de la barca de Pedro, que es la iglesia. No tenemos que ir a otra. Hay gente que cuando es crisis dice, salto del barco y me voy a otra barca. ¿A quién iremos? Dice Pedro. ¿A quién iremos? Eres tú que tienes palabra de vida. Yo no me iría a otra iglesia ni a otra barca porque yo me quiero salvar. Y esa es la iglesia que se encuentra la salvación. Y las crisis no me van a condenar. Me van a condenar si yo renuncio ante la crisis. Renuncio a la fe. Pero la fe tiene que ser mantenida. Y ese es el preámbulo que yo quisiera poner para que la crisis no venga a decir, ah, pero es un profeta de mal augurio. No, es una constatación de que habiendo tantas cosas bellas en la iglesia, porque siempre que hay una eucaristía celebrada, eso resplandece más que nada. Y así con cada una de las obras y acciones de la iglesia, la iglesia resplandece y la gloria de Cristo brilla en el mundo. Por lo tanto, siempre habrá más buenas noticias que malas noticias. Pero ahora, en medio de una sensación, hay mucha gente que está preocupada. Yo voy al veterinario, al doctor, a quien sea, y todos me están diciendo, pero ¿qué está pasando en la iglesia? Porque la crisis está poniendo en duda la fe de mucha gente. Y por eso es que, como pastor, tener la obligación de constatarla y de identificarla. Por ejemplo, hay varias crisis. La primera es una crisis de la doctrina, que ya la hubo. Vuelvo y digo otra vez, el arianismo se llevó a la mitad de los obispos del mundo entonces, ¿no? Entonces aquí hay un problema doctrinal serio que sobre todo ha comenzado a surgir. Ya viene del modernismo. El modernismo, que ya se ha hablado aquí mucho, y creo que lo has explicado de una manera que incluso yo he mandado los links de la explicación del modernismo teológico. Es una agenda que se va expandiendo y que todo lo que está ocurriendo ahora forma parte del modernismo, que tiene una agenda, que tiene como finalidad, no quiere destruir a la iglesia. Quiere adueñarse de la iglesia y adueñarse de... y como la entiende como una institución humana, quiere conquistarla y quiere dominarla y quiere usarla. Junto con la masonería y todos estos grupetes, junto a todos, que están interesados. No en que se destruya. Los que quisieran que desaparecieran son algunos protestantes que la odian. Pero fuera de esto, los más peligrosos son estos... esta agenda que amenaza a la iglesia. Sobre todo con después de dos mil años ahora comenzar a pensar en que la doctrina de la iglesia puede tener cambios. Cuando Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Son palabras que tienen vida. Y si yo me invento una nueva doctrina, esa no da vida, porque son las palabras de Cristo las que dan vida. Por lo tanto, si yo me invento algo y yo creo que eso puede dar vida, entonces o me estoy creyendo que cualquier cosa da vida o me estoy creyendo Jesucristo. Entonces, bien, entonces ha habido la bendición de este último documento. Fiducia suplicanza es un documento bien engañoso, bien difícil. Porque por un lado se presenta con palabras muy hermosas, con la bendición, con el deseo de una nueva dimensión de la bendición. Cuando la bendición o es litúrgica o es informal. Y si es litúrgica necesita de un protocolo, de una fórmula, de un bendicional y de un rito. Y si no es informal no necesita de nada ni necesita de explicación. Entonces está como una especie de bendición intermedia que no se bendice a las personas sino a las uniones. Y ahí viene lo engañoso cuando yo puedo bendecir, cuando yo bendigo en una iglesia a todos los que están ahí presentes. Cuando bendigo un automóvil y pido para por todos los que se monten en ese automóvil, estoy bendiciendo en modo genérico, con un rito. Cada uno recibirá la bendición en la medida de la disposición que tiene para recibirlo. Pero el problema está aquí en que ahora se está proponiendo la bendición a uniones que están... Y esto de las uniones irregulares, estas no son las... Aquí hay una malicia en poner juntas las uniones regulares, las uniones no regulares y las del mismo sexo. Aquí, las uniones a parejas del mismo sexo. No es eso lo que pretende. Este documento solamente pretende un paso más de lo que es la agenda que pretende. Por lo tanto, incluso parecería que uno dice, uy, llegaron muy lejos. No han llegado lejos. Quieren llegar mucho más lejos todavía. Porque la finalidad de todo esto es a eliminar la homosexualidad como pecado. Quieren finalizar diciendo... Y esto lo han demostrado los obispos de la conferencia de Epicopales de Bélgica, de Luxemburgo y de Alemania. Que no solamente quieren bendecir las parejas homosexuales, sino que también quieren que se elimine, que se reforme el catecismo y que se elimine la homosexualidad como pecado. Y se cambia la doctrina y de repente lo que la tradición apostólica ha dicho por mil novecientos y pico de años, ahora que de repente, no. Ahora hemos decidido nosotros, porque no podemos decir el Espíritu Santo y nosotros, sino nosotros, hemos decidido que cambia todo. Todo en función de adecuarse al mundo. Porque el modernismo lo que busca es adecuarse al mundo. Que es lo contrario de lo que sugiere San Pablo. Bueno, en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos nos dice, no se adecúen a la mentalidad de este mundo. Antes, transformense en lo más profundo de la mente. Para buscar lo que es perfecto, lo que es bueno, lo que es santo. Por esta razón es que este documento busca quedar bien con esta conferencia poderosa que es la alemana. La conferencia alemana, y se ha unido a la belga, y se ha unido a la de Luxemburgo, son las que aportan mucho dinero, tienen mucha influencia, y sobre todo con un descaro de que se han atrevido a pedir lo que ya están haciendo. Porque ya están bendiciendo parejas homosexuales. Pero ahora quieren que se oficialice. Por eso aquí hay una amenaza a la doctrina mismo. Y la bendición entonces aquí es para hacer sentir bien a la gente. Cuando yo miro este documento, algo que no se ha dicho aquí, es que este documento me preocupa porque no apunta hacia la vida eterna, que es a fin de cuentas el destino de la humanidad, del ser humano. O sea, a lo que aspira es hacer sentir bien a la gente, hacer sentir en el club. Todo el mundo incluido, todos, todas, todes, todo el mundo dentro. Y esa no es la finalidad de la misión de la iglesia. La finalidad de la bendición es orientar a la persona para que se encamine hacia la vida eterna. Y por tanto, toda bendición debe estar formulada y debe estar recibida en función de un auténtico deseo de caminar hacia la salvación. Y la palabra Jesucristo aparece, muy poco mencionada. Aparece la palabra vida eterna, nunca. Y aparecen muchas de estas imágenes de la trascendencia, no aparecen aquí, solamente aparecen las relaciones humanas que sean incluidas. Entonces, aquí hay un problema grave y es que no se habla ni de pecado mortal, no se habla de condenación y salvación, no se habla de los elementos que son esenciales para la vida cristiana y la finalidad de la vida cristiana. Esto es una de las cosas muy serias. Y la otra cosa muy seria es que se ha querido decir, que se ha querido explicar, explicitar un poco más la afirmación del febrero del 2021 de la daria y de la doctrina de la fe que de una manera tajante dijo que no se podía bendecir el pecado. Por lo tanto, ante la respuesta de una dubia de que si se podía bendecir a una pareja homosexual, dijo no, no se puede porque no se puede bendecir el pecado. Se bendicen las personas. O sea, yo, una persona cualquiera se me acerque, me pide la bendición y se la doy. Ahora, si vienen dos personas y me dicen, mire, estamos unidos, nosotros estamos viviendo juntos hace un tiempo y quiero que nos bendiga esta unión, no puedo hacerlo. Como que alguien me diga a mí que, por favor, yo quiero, yo tengo un negocio, yo soy mafioso y quiero que me bendiga el negocio porque yo soy mafioso, yo sé que soy un pecador, pero yo quiero que me bendiga el negocio y desde allí yo puedo hacer mi negocio. Yo creo en Dios y bendígame para que yo siga así. No. O sea que la bendición tiene que estar orientada en las cosas y en las personas hacia el bien al que fueron destinadas. Y no es el destino del ser humano, la convivencia de un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Al contrario, en la Biblia y en la revelación y la tradición apostólica, esto queda completamente descartado. Sí. ¿Usted qué opina de los que dicen, oh no, pero ustedes no entienden que lo único que se va a bendecir son las cosas buenas que haya en esa pareja? No se va a bendecir el pecado, solamente se va a bendecir las cosas buenas de su relación. Obviamente una relación sodomita, pecaminosa, pero hay quienes quieren usar ese argumento de que solamente se bendice lo bueno, pero que no se bendice lo malo de esa unión. Mire, se bendice para algo. Por ejemplo, en el documento aparece un ejemplo que dice, me imagino qué bonito quedaría este mensaje en una cárcel preventiva. Yo, claro, este mensaje sería bello en una cárcel preventiva porque asumimos que una bendición a presos es para que este delito no lo vuelvan a cometer. Yo no puedo bendecir a un preso para decir, sigue adelante, hijo mío, que la cosa va bien. No puedo encontrar a la mujer adúltera como lo hizo Jesús y decirle, en adelante, sigue así. Cuando Jesús le dice, no peques más. O sea, la finalidad de una bendición y un no condenar. Yo no te condeno, te bendigo, pero en adelante no peques más. Entonces, la persistencia en el mantener un pecado es bendecir el pecado. Yo, si hay homosexuales que los hay, que quieren vivir la vida cristiana, como la iglesia se los hubiere, o simplemente si esa pareja está metida en una asamblea donde yo bendigo a todos, yo los bendigo. Pero cada uno sabrá cómo la aprovechará en función de lo que quiere sacar de esa bendición en orden a vivir la vida eterna que es a la que está orientada toda bendición. La bendición no es solamente te quiero mucho. Yo tengo amigos homosexuales que los quiero mucho. Pero no puedo decirle, te bendigo porque te quiero mucho. Yo tengo a los amigos que he ayudado, he acompañado, y ellos están luchando contra su situación de pecado y buscan que puedan caer. Todos podemos caer en nuestras fragilidades. Nos confesamos y volvemos adelante y seguimos en la lucha contra el pecado. Pero no se puede, sin lucha contra el pecado, no se puede pretender avanzar en la vida cristiana. Por lo tanto, eso es un juego de palabras, un lenguaje engañoso y que parecería falto de misericordia cuando no podría a una persona que me dice por favor, yo tengo un prostíbulo. Es un negocio bueno porque la gente va y sale muy alegre de ahí. Así que por favor, venga y bendígame el prostíbulo. Le voy a decir, no puedo. Y hay muchos escándalos en la iglesia por sacerdotes que han ido a bendecir negocios que son turbios, sabiéndolo. Porque la realidad es, no puedo bendecir esto. Yo lo he hecho. Y ha salido bien, porque ha iluminado. Porque a fin de cuentas, la finalidad del bendecir y el de esperar, yo no quiero negarte la bendición, pero la condiciono y espero a que tú tengas verdaderamente un deseo de hacer un camino, de abandonar el pecado, entonces te bendeciré. Y pediré a Dios que ese esfuerzo que quieres hacer, llegue a plenitud. Que es a lo que sirve la bendición. Sea también para el matrimonio, por la iglesia entre un hombre y una mujer, o sea para un sacerdote, que el Dios que llevó en ti, comenzó la buena obra, la lleva a feliz término. Todo eso es lo que se desea en una bendición. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de no jugar con las palabras. Porque si no, las palabras son engañosas, hay que querer mucho a la gente. No se le puede negar la bendición. No le niego la bendición a las personas. Niego la bendición a las parejas. Que es a fin de cuentas el truquito que hay aquí para después finalmente acabar diciendo, total, te bendice la unión, o sea, que la homosexualidad no está mala, queda bendecida. Y así por el estilo, seguir con otras agendas más, que el sínodo alemán ha comenzado a proponer. Y a mí lo que me sorprende es que el sínodo alemán no haya sido no haya sido amonestado. Y paradójicamente cuando fue amonestado por el cardenal Parolin, justo el cardenal Parolin dice que no se puede, en vez de decir que hay cosas que son innegociables, de repente a los pocos días sale ese tremendo documento desautorizando a Parolin y y haciéndole meter el rabo entre las piernas y tener que salir con la vergüenza de haber quiero defender la iglesia como lo hemos hecho muchos y ahora tenemos dificultades. Porque ahora este documento quiere poner como rígidos, como arcaicos a los que no quieran bendecir. O sea, yo lo digo como pastor. Ahora estoy en un lugar, me acercan y yo le digo no puedo bendecirlo porque el documento me permite tener objeción de conciencia y decir en conciencia ay, pero el Papa lo dice. ¿Cómo usted es tan mal lo que el Papa lo dice? ¿Cómo es posible que usted sea tan rígido y tan duro? Es duro, es difícil porque pone en condición a los que han defendido siempre la doctrina de la iglesia a que al defenderla quede mal ante el pueblo al que tiene que orientar y dirigir. Es difícil esto. Por eso esto pone en crisis la doctrina y pone en crisis lo que es y lo que no es. Pone en crisis que en un momento la iglesia puede decir una cosa y a los dos años puede decir la otra. Y eso diluye el mensaje. Hace que el mensaje no sea una revelación divina y tiene el riesgo de pretender cambiar la institución divina de la iglesia en una institución humana en la que los hombres pueden poner palabras de doctrina y una doctrina humana nunca va a salvar nunca va a ofrecer salvación y nunca va a poder ser ese sacramento de salvación a la que está destinada. Exacto. Y en este punto que usted está tocando es precisamente donde yo puse el énfasis en mi comentario del día de ayer precisamente sobre el documento o anteayer, perdón. yo decía mira, más allá de que ciertamente el documento no está cambiando el dogma más allá de que el documento no está cambiando la moralidad cristiana que es de la revelación divina más allá de que no se está instituyendo una liturgia un rito para esta bendición más allá de que se dice ten cuidado que no dé la apariencia de que esto es un matrimonio ten cuidado de no hacer una ceremonia de tal forma que se vayan a escandalizar los fieles más allá de todo eso está lo que usted está trayendo a la mesa el asunto de que cuando vengan a solicitar estas bendiciones y con todo respeto y reverencia yo digo entre comillas van a ser presionados los sacerdotes y más si tienen un obispo que adopta la la regla no escrita por así decirlo la regla no escrita la regla no escrita de que debes prácticamente tal vez no se te va a decir pero prácticamente la actitud el ambiente es que debes colaborar es que debes acceder mira una anécdota una anécdota que tuve yo fue esta se casó hace poco un amigo un hermano mío como un hermano mío se casó por los civiles se va a casar por la iglesia yo no lo yo no lo aconsejaría yo le aconsejaba que esperara en unidad pero él quiso casarse y yo decía bueno yo te visitaré pero estaré atrás vestido de civil asistiendo porque te quiero pero no estoy de acuerdo con ella entonces ¿qué pasó? la ceremonia fue una boda casi se invitó a media sociedad de Santo Domingo ella entró vestida de novia con rosas con todo al final los testigos las arras todo y se hizo todo el bombo y boato y al final llamaron a los testigos me llamaron a mí sin consultármelo y yo dije que no y primero la gente se quedó sorprendida y después las personas dijeron usted hizo muy bien en no hacerlo pero me metieron en el problema de tener que firmar y fotos de todo eso era una boda una boda en la que faltaba un sacerdote que bendijeron o sea formalmente era una boda y es muy difícil que no vengan las parejas que se tomen fotos que después vaya a la fiesta la ceremonia te invito a la fiesta en Agasajo por la bendición de nuestra unión y eso eso va a ser inevitable porque la gente va a querer celebrar y sabemos muy bien quiénes van a ser entonces ¿qué se va a hacer? se va a hacer propaganda de ellos es imposible que no se confunda porque constantemente estamos viviendo eso sin este documento ahora con ese documento yo dije eso buena suerte porque no va a ser posible y hace perder credibilidad a la iglesia que es la segunda crisis que tiene la iglesia y eso es lo que estuve resaltando incluso por ahí algunos dijeron que yo estaba sobre reaccionando que estaba histérico dije yo por favor no no ábrelo abre los ojos quien es párroco quien es pastor sabe muy bien a lo que se enfrentan las personas que quieren sentir la bendición de Dios pero no recibirla sino quieren sentirla y quieren aparentarla y quieren cacarearla en Facebook y en los álbumes y en todo pero no no es eso es la ceremonia real yo quería yo quería yo quería comenzar el programa pidiendo una disculpa en cierto sentido una disculpa porque estamos estamos muy cerca muy cerca de la víspera de navidad y obviamente este no es un tema que nosotros por gusto estemos tratando en este tiempo tan hermoso de espera donde estamos nosotros a punto de celebrar la navidad el nacimiento del verbo de Dios encarnado pero lamentablemente alguien me decía mira José si no tratas el asunto adivina que todas las familias católicas del planeta tierra están hablando están pensando y están conmovidos por este asunto así es de que porque yo quería yo quería decir me voy a esperar que pase navidad es que no me gusta que esta esta bomba se haya lanzado en este tiempo tan hermoso tan especial para los cristianos pero bueno después de que esta persona me dijo mira José trates o no trates el tema todas las familias católicas del mundo tienen esto en la cabeza y es algo que se debe que se debe tratar y yo celebro yo celebro que haya conferencias episcopales en África que se han negado en conjunto a bendecir y ha habido muchos obispos si yo fuera si yo tuviera ahora yo soy un obispo misericordiado pero si yo fuera si yo tuviera mi Dios lo prohibiría inmediatamente prohibiría una bendición a las uniones bendígame a cualquier homosexual que venga y pida la bendición bendígalo las parejas que quieren la unión que sea bendecida prohibido esto lo prohibiría estoy en contra de ello y deseo que todas las conferencias del mundo se unan a a nearlo porque creo que es un error y lo que ha ocurrido en la sagrada congregación de la doctrina de la fe que es una oficina destinada a servir al papa le está haciendo un daño muy pobre un servicio muy pobre muy flaco un daño muy grande a la credibilidad del papa porque está para servir al papa y el papa no le hace quedar bien al papa cuando una sagrada congregación como esta tan distinguida que ha tenido hombres gigantes en la fe hombres auténticos teólogos de repente salgan con una situación con un documento como este hasta con errores gramaticales que yo nunca había visto en ningún documento errores de expresión errores en donde uno dice pero fue muy rápido fue no hay como ni cuidado en el escribo pero eso es lo de menos yo prefiero errores ortográficos y una doctrina correcta que un documento perfectamente herético así que lo prefiero así pero lo prefiero es peor cuando tiene errores ortográficos y además tiene tendencias a confundir y a escandalizar como estaba una gran parte de la población católica del mundo entero y de hecho yo decía fuera del aire hablando con una persona que este desde el punto de vista de los progresistas que están llevando a cabo sus ideologías y sus agendas mundanas carnales este es el mejor momento en el que se pudo haber publicado esta clase de documentos con estas ambigüedades que a la postre en la práctica van a dar una apariencia de mal la biblia dice en la primera carta a los tesalonicenses que evitemos toda apariencia de mal dice evita toda apariencia de mal bueno desde el punto de vista de estas personas este es el mejor momento en el que se pudo haber publicado un documento de esta naturaleza ahora desde el punto de vista católico de los católicos que aman su fe que aman su iglesia católicos piadosos este es el peor momento en el que tenemos un mundo que está imponiendo sus ideologías en las escuelas en las sociedades que está presionando a los gobiernos para que sean inclusivos y que están y se sometan a la agenda 2030 sí entonces cómo es posible que en medio de esa crisis que el mundo está viviendo se nos está entregando documentos de esta naturaleza por eso yo yo me expresé yo dije yo no estoy de acuerdo con esto entonces está el segundo nivel que es la crisis de incredibilidad porque fruto de estos cambios de doctrina uno dice pero cómo creer en la iglesia cuando hoy dice sí mañana no y después sí como ese cambio uno se pregunta pero entonces la verdad es relativa es fluida que amolda a lo que el mundo le diga porque la idea del modernismo es que la verdad viene del pueblo y que la iglesia ratifica lo que el pueblo piensa el sentir del pueblo y es lo contrario esto no es democracia esto es revelación divina y hay un servicio de fidelidad al depósito de la fe y a la revelación divina por lo tanto cambios en la doctrina y cambios en las pautas y que tenga que hacer tan sacadas de los pelos de tener que decir no pero que sea disimulado para que no se vea todo ese todo ese tinglado se entiende que ahora mismo es para que se acepte esto pero después vienen cosas peores vendrán cosas peores después porque esto es imposible que sea solamente a lo que se pretendía llegar hay cambios de funcionarios como la daria no funcionó se cambió de funcionario y de repente el funcionario si y vemos nosotros que funcionarios de otra época ratzinger muller sara pel ahora son cambiados por tucho peñaparra roche y personas que están que están que están no están ayudando porque no están ayudando a transparentar la fidelidad al depósito de la fe que el santo padre está llamado a realizar por eso se hace se hace un gran daño al papado y eso es lo que me preocupa ¿por qué? porque ha habido una polarización de la iglesia en la iglesia ha entrado una polarización y ¿por qué se pierde la credibilidad? dice la palabra en eso conocerán que son mis discípulos en el mucho amor que se tiene y nosotros lo que estamos es desbancando obispos obispos contra obispos desfenestrando y sacando gente al que no piensa como yo intolerante intolerancia con él y esta polarización política que llega hasta el fanatismo a veces hace que la que la iglesia pierda un nivel de credibilidad enorme pero la gente lo dice por eso no creen ustedes están peleando entre ustedes ¿cómo puedo creer en ustedes? la unidad es la que da la fuerza de la credibilidad eso lo aseguró el señor el señor en la última cena ese es el el signo claro de que van a creer en ustedes yo a menudo precisamente señalo que el el protestantismo precisamente ha afectado ha afectado a la iglesia sabemos que el protestantismo pues ya se están separados funcionan de una manera independiente todas las ramas pero precisamente lo que usted dice esto le resta credibilidad ahora no solamente el protestantismo ahora estamos lidiando con un problema al interior de la iglesia cosa curiosa monseñor antes de darle paso cosa curiosa ahora los protestantes modernos ya se les olvidó que precisamente eh todo comenzó con Martín Lutero y sus divisiones y sus herejías al interior de la iglesia pero ahora actúan señalando a la iglesia católica dándole ahora sí duro y en la cabeza diciendo miren esto significa que la iglesia no es infalible miren esto significa que lo que dicen los apologistas que Cristo prometió que la iglesia es indefectible no es verdad miren este documento y yo digo ah caray ya se te olvidó que el protestantismo en sí mismo es precisamente parte del problema que ha venido minando y dañando lo que es la unidad lo que es la imagen que tiene la iglesia delante del mundo pero ahora que estamos luchando al interior ahora sí quieren venir a dar duro y en la cabeza a la iglesia es que la falta de credibilidad de algunos pastores o gobernantes de la iglesia no le quitan la infalibilidad a la iglesia porque la iglesia es un misterio los pastores son seres humanos y pueden y se equivocan mucho yo soy el primero y desde el santo padre hasta el más humilde de los católicos todos nos equivocamos y hasta los protestantes aunque no lo crean y todos nos equivocamos y eso daña la credibilidad pero no merma la infalibilidad de la iglesia por eso tenemos la garantía de la unidad de la iglesia a pesar de que los cristianos católicos no siempre estén unidos o sea la unidad no es de los católicos sino de la iglesia como un misterio eso es lo que hace que sea un misterio aunque no estemos jalando los moños aunque estemos peleándonos somos católicos y ese misterio es como es como dos pescados que se peleen pero está la pecera esa es la iglesia la iglesia es la pecera de la que no nos salimos aunque tengamos diferencias y algunos los dos se equivocan pero la pecera no se equivoca contiene la verdad y es el fundamento de la verdad y lo será no hay ninguna persona que sea fundamento de la verdad fundamento de la verdad es la iglesia que es fiel a Jesucristo ese es el fundamento de la verdad que le ha dado el Espíritu Santo para que pueda ser la imagen visible del Dios invisible entonces esta esta credibilidad es es difícil pone en peligro si algunos van al otro extremo y dicen como la iglesia es indefectible significa que no hay problemas como la iglesia es indefectible significa que es pura mentira que hay una crisis como la iglesia es indefectible la iglesia la iglesia de Cristo no es la que estaba Judas tampoco ni en la que estaba Tomás dudando ni en la que estaba Pedro negando o sea desde el principio que tenemos un problema de falta de credibilidad ¿quién puede creer en Judas que vendió a Jesús? bueno tiene falta de credibilidad Judas pero la iglesia no perdió credibilidad porque Judas vendió al maestro tampoco la iglesia perdió credibilidad porque Pedro negó al maestro o sea que la la infalibilidad de la iglesia no está al margen de la debilidad de los seres humanos sino del poder del espíritu que la guía esa es la esencia que hace que nosotros no tengamos miedo porque la crisis lo que nos hace es purificarnos y ayudarnos a nosotros a vivir cada día con más credibilidad en cuanto a lo que vivimos como dice San Pablo en 1 Corintios 9 27 que dice bien me cuido de vivir lo que predico no sea que después de salvar a muchos acabe yo descalificado o sea podemos acabar descalificados después de salvar a muchos eso lo dice San Pablo y aunque el hermano separado que se crea lo más salvo posible que se sienta con toda la seguridad créanme que el juicio final de Mateo 25 aparece como que habrá muchas sorpresas los que creían que estaban de la derecha y están a la izquierda no se sabe eso le toca al Señor a nosotros confiar en Jesucristo que es la cabeza de la iglesia y su cuerpo que le cae atrás con toda la fragilidad que sus miembros tienen pero no con la fuerza con la que el espíritu la mueve para amar a su esposo que es Jesucristo así es Jesucristo prometió que la iglesia nunca dejaría de ser y que la barca va a llegar va a llegar a puerto firme pero nunca prometió nunca prometió que no habrían tormentas y que y que la barca iba a ser sacudida zarandeada eso nunca lo prometió Cristo digo esto porque algunos se cierran y dicen no 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 Cristo prometió que la iglesia nunca debe ser y uno les dice claro pero no estás viendo que por otro lado la barca si está siendo azotada y no debemos ser indiferentes y ah todo está bien todo mundo los ateos los no cristianos los protestantes pueden ver cosas y uno actuando como que no está bien la iglesia es indefectible la verdad este yo sé que ya soy redundante pero quiero dejarlo bien bien claro ese punto acuérdate la barca la barca que simboliza la iglesia es imposible no pensar que es la iglesia ahí está Jesucristo con calma y todo como histérico saltando porque la barca se hunde parece en los tiempos actuales todo el mundo diciendo ¿qué pasa? la barca se hunde y Jesucristo allí que dice ¿por qué han dudado? hombre poca fe entonces ¿qué es lo que nos hace falta? fe no se falta otra cosa que renovar nuestra fe en Cristo y en la iglesia que el mundo nada más entonces otra crisis de credibilidad es la justicia esa es otra muy delicada que estamos viendo estamos viendo en estos tiempos selectividad de los castigados hay algunos que son castigados y otros que son impunes y eso es así eso no hay manera eso podríamos decir ay no esto no es así no puedo decirlo bueno ahora no tengo nada que así ya estoy estoy misericordiado tengo toda la libertad para decirlo antes uno tenía que cuidarse pero ahora mira hay los alemanes dicen cualquier barbaridad los belgas y los de Luxemburgo dicen las barbaridades más grandes y no he visto ningún suspendido hay nada no he visto ningún obispo suspendido no he visto a nadie misericordiado no he visto a nadie que le han cortado la cabeza nada ellos pueden decir las herejías más grandes del mundo y ahí están no a nadie le pasa nada en cambio a un italiano le pasa algo ahí va a un latinoamericano le pasa le partan pasan la cuchilla o sea que aquí hay amistades también y están los promotores del LGBT el padre James Martin el conocido promotor del LGBT es curioso porque el mismo papa cuando cuando se reúne con los obispos españoles dice no quiero que entre ningún homosexual en el seminario pero después de los homosexuales es el modo es el modo de Dios de servir y trabajar con los LGBT y darles inclusión para todo y James Martin ha sido la cabeza de un grupo de personas monjas religiosas que fueron en otro tiempo fueron reprendidas por sus herejías cuando violaban lo que la doctrina decía y que ahora están siendo pues no solamente premiadas ahora está James Martin forma parte de de un dicasterio y ahí está presente tan fano y ahí lo vimos nosotros que lo que menos parecía era una bendición discreta cuando él anunció su primera pareja que bendecía luego de esta cuando seguramente ha bendecido quién sabe cuántas parejas es difícil ¿no? y hay otros que son por ejemplo los famosos casos de Rupnik Sanqueta y de muchos otros más que han sido que han se ha durado mucho para se ha tratado de proteger y al final de cuentas pues acaban mal pero pero uno se ve como una resistencia cuando por otro lado hay otros que nada más dicen un poquito y hay una intolerancia con ellos que es impresionante me impresiona contra Burkes contra Strickland contra el de Arecibo como es Daniel Martínez que era Martínez y así me impresiona una intolerancia con una misa en latín que no se puede celebrar con una me impresiona contra el Opus Dei una predatura que ha estado caminando en la iglesia y después para todo 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 pero después todo 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 no es así o sea que esa especie de impartir la justicia selectiva de parte de las oficinas del Vaticano no le hacen bien al papado tampoco ni a la iglesia porque hacen que a ver Monseñor Monseñor Víctor aquí voy a jugar un poquito del abogado del diablo a mí se me a mí se me hace a mí se me hace que usted Monseñor usted es un ultratradicionalista súper radical de misa latín por eso usted dice estas cosas será así será así Monseñor nunca he celebrado una misa en latín nunca pero digo tampoco a lo mejor podría pero es complicada yo vi una vez un video es complicada pero no tengo nada en contra y de hecho en mi dios si yo permití que las misas que no permitían en otras dioses celebraran yo no fui no celebré pero tampoco tengo que estar yo con una piquiña contra lo que quieren celebrar por dios pero si forman parte de la iglesia y si y si la iglesia tiene que ser inclusiva pues incluyamos a todos y los que quieren celebrar pues también todos son todos pero no no así de esa manera y así por ejemplo este famoso caso de Bechu el cardenal que ha sido un caso que llevamos dos años que si uno estudia el caso mejor ni hablar del caso mejor ni hablar del caso o sea unos juicios que cambian en este proceso cambió tres cuatro veces cambió cambiaron las reglas todo en contra del acusado y así o sea no lo digo yo yo no estoy metido en esto ni soy abogado uno lee y estudia y uno ve que dice bueno aquí hay impunidad para un grupo grande premios para otros por ejemplo un Cordillone que es el arzobispo de San Francisco un hombre digno que está buscando que se cumpla la doctrina ante la Pelosi y sin embargo se le da un premio al de San Diego a McElroy o sea uno dice pero ¿qué ha pasado? estos premios y estos castigos o sea y así por el estilo un caso como yo y bueno el caso mío yo no puedo decir que yo fui sacado yo fui invitado a renunciar fui invitado a renunciar en teoría iba a ir a España a colaborar un poco y entonces el obispo para los que no lo conocen ahí está es el promotor de toda esta agenda un promotor de todo esto y Cordillone un dignísimo pastor fuera Strickland dignísimo dignísimo pastor fuera y así muchos que están siendo sacados y que uno dice pero ¿qué está pasando? y no son uno ni dos estamos hablando de un montón de obispos y sacerdotes se habla de más de mil o sea en estos últimos diez años o sea que es es duro este castigo innecesario que en la curia se realiza contra estas personas que debe haber un mundo de chismes alrededor yo por ejemplo fui invitado a renunciar renuncié para ir a Barcelona y después ni Barcelona ni nada y quedé fuera ahora yo todavía no puedo decir que fue por algo porque ni siquiera sé por qué fue pero estoy ahora en mérito a los 62 años pues amén y estoy aquí pero como como yo ha habido otro que ha sido porque han echado la doctrina han sido valientes y por ese mismo pronunciamiento yo no sé si los míos han sido la causa de esto o qué pero simplemente hay un problema serio usted no se imagina lo doloroso porque cuando uno se anuncia que se va a España en España dicen que no que es mentira que aquí en República Dominicana dijeron que era mentira y perdí toda credibilidad porque creían que o sea se dio a todo tipo de conjeturas porque yo me decía que iba a Barcelona y después era mentira en teoría cuando cuando el que me acogía fue el que redactó mi propia renuncia el que me acogía redactó el comunicado para renunciar ante la prensa son cosas que dice son cosas que uno dice bueno no sé estoy del lado aunque no por la misma causa estoy del lado de gente en la que yo creo mucho por lo menos así que estoy muy preocupado porque esta crisis de selectividad de impartir la justicia le hace un servicio muy flaco a la a la santa sede y al papa el papa que yo creo que es un hombre serio que busca el bien yo estoy seguro que lo que le digan un hombre serio pero me da la impresión que él no está rodeado de las personas más más que más le ayudan a transparentar una iglesia que busca la justicia castigar a quien le corresponde y sobre todo incluir a todos por eso otra de las grandes crisis es la inclusividad este es otro de las grandes crisis que incluir a quien incluir a quien ahora incluimos a todas las religiones todo 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 significa ahora que pasa si exacto hacer puente con toda este 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 es el de Luxemburgo imagínense toda esta gente debe estar contenta con este documento y es una pena pero aquí vemos nosotros como la inclusividad es selectiva también no todos están no todos se sienten en la iglesia pregúntenle a Strickland si se siente incluido en la iglesia siendo él un pastor entregado a su pueblo y que lo ama un pueblo que lo ama así hubo otros que sacaron de una yo no me acuerdo el nombre uno que le obligaron a salir de su diócesis ya retirado de ochenta y tantos años le dijeron usted se tiene que ir no puede residir más en su diócesis tiene que irse a un español que vivía en Amazonas en una prelatura no me acuerdo el nombre cuál es pero lo sacaron de una manera echado fuera el nuncio le dijo simplemente usted se tiene que ir y vemos nosotros esas arbitrariedades que hacen los funcionarios que es muy difícil porque hieren al pueblo de Dios el pueblo de Dios está haciendo un piquete dice que no va a recibir al otro obispo hasta que no se pueda resarcir un poco el daño que se le ha hecho a este pastor que entregó toda su vida que ya es un emérito que no va a molestar pero sin embargo tiene que salir de las diócesis eso de inclusividad uno se pregunta depende de a quién incluyen a los que no creen incluyen a las pachamamas incluyen a todo el mundo y a los que tratan de buscar la fidelidad hemos visto nosotros que no todos han podido vivir esa esa sensación de estar en casa sino echados de ella a ver monseñor hablando de la inclusión yo sé que usted no lo quiere usted no quiere hablar de su persona pero permítame permítame hacer yo un resumen porque yo tengo conociéndole por los últimos dos años y dígame o corríjame si mi análisis está falto en algo yo a usted le conozco por los últimos dos años como un obispo provida de hecho hasta los protestantes que protestantes me han dicho que lo conocen a usted y que le que usted les cae bien a los protestantes de la república dominicana porque lo conocen como el obispo provida le conocen por ser un obispo que tiene un énfasis bíblico apologético muy fuerte en sus programas defensa de la familia defensa de la familia en la familia hasta protestantes de hecho hay un protestante no lo voy a mencionar porque no pedí permiso para mencionarlo yo tengo muchos queridos protestantes que lo conocen en redes sociales y él se expresa de usted muy bien tiene el respeto porque sabe que usted es pro familia pro vida énfasis bíblico apologético y esa es la imagen que yo vengo teniendo de usted ahora yo también sé monseñor que usted por lo mismo que es bien pro vida pro familia y le encanta la apologética y la escritura usted ha incomodado ha incomodado a ciertas personas digamos alrededor de usted después escuché que usted recibió una propuesta para ir a trabajar a otra diócesis a España una acogida porque si digo invitación me cortan la cabeza tengo que decir acogida una acogida una acogida una acogida y resulta que usted se entusiasmó porque yo sé que usted nació en Barcelona aunque usted creció en la República Dominicana pero usted tiene toda su familia en Barcelona en España y después usted emocionado hizo todos los arreglos todo lo que tenía que hacer y al último bueno usted renuncia para poder ir a tomar la o para ir a la acogida para ir a la acogida con el ánimo de ir a servir y al último le dicen no pues pues siempre no no tenemos nada para ti yo sé que usted no quiere hablar mucho pero yo creo que la gente también no queremos que se acabe el programa y que la gente diga ah caray pues que le hicieron que le hicieron a monseñor que pasó con el director espiritual por las dificultades que creaba ese malestar dentro de ambientes de iglesia sobre todo muy cercano de iglesia y también de fuera pero sobre todo dentro de la iglesia el director espiritual me puso en contacto con con el arzobispo de Barcelona muy amigo de él y entonces el ambiente estaba muy enrarecido o sea no era que yo odiaba a la República Dominicana pero estaba pasando dificultades dificultades y esa acogida me dio a mí como una luz en el túnel porque allí tengo a mis 27 primos hermanos mis hermanos están allá toda la familia está allá y vi como una oportunidad de recomenzar después de todo lo que hay en una iglesia que armó chismes problemas dificultades entonces pensé que podía hacer y al final de cuentas había una treta porque también parece que se está investigando pero parece que en medio de esto también tienen que haber personas de este país cercanos a mí que se ocuparon de de ese no que recibía ya pero bueno sí es muy doloroso porque uno queda en el aire uno queda desprovisto pero lo peor de todo es no saber por qué suponerlo llegar a conclusiones pero sin saber por qué entonces uno dice bueno pero me han cogido a mí me quieren el pueblo dominicano cuando me cuando me encuentro con las personas yo le he dado todo he sufrido mucho en la defensa de la vida en la lucha desde el 2014 he sido el que ha comandado y las iglesias protestantes como son más pequeñas han hecho sombrilla y se han unido mucho y ese trabajo fue sangre sudor y lágrimas fue muy duro la entrega que yo hice y la gente lo sabe y entonces para mí esta especie como de golpe a retaguardia fue para mí sorpresiva porque es como que como que me atropelló un automóvil y automóvil siguió de largo o sea que nunca me enteré quién me atropelló ni nada pero bueno esto forma parte de la vida una prueba confío en el señor amo la iglesia nunca pensaría todo tipo de conjeturas sale de ahí una vez que yo digo que me voy y después que no me voy y todo el mundo dice que era mentira y me mandan a guardar silencio entonces claro imagínenselo todo hubo quien dijo que yo me iba a Honduras no sea que yo hubiera ido a Honduras que yo no tengo nada contra Honduras pero o que había creado una nueva iglesia o que tenía una novia en Barcelona o unas cuantas más y uno se queda quisieron quitarme la credibilidad no sé por qué pero las tengo en la gente que me quiere y con eso me basta y seguir entregándome sigo trabajando y sigo sirviendo con mucha alegría y sobre todo con la ilusión y sobre todo buscando mi propia salvación también porque yo creo en la vida eterna no todos los obispos que conozco creen en la vida eterna o al menos actúan como si ni hablan de eso pero yo predico sobre la vida eterna creo en la vida eterna busco la vida eterna me confieso cada 15 días y busco cada vez vivir la gracia vivirla en la medida de lo posible yo tengo muchos defectos muchos errores pero busco busco de veras estar en el cielo y sobre todo también busco que la gente que a mi alrededor escucha mi palabra poder estimular a las que busquen en el cielo porque a fin de cuentas es para eso es para los que fuimos destinados o sea que no me ha quitado la fe me ha dolorido me ha dolido mucho me ha dejado por un tiempo golpeado pero ya el chichón se quita y ya y se cura y se acaba si pues yo yo la verdad me siento privilegiado de que yo le conozco desde antes que le sucediera todo esto no vaya a decir oh jose tú solo dices eso porque ahora es tu amigo y ahora no tengo conociendo a monseñor un par de años le conozco desde que desde que todo estaba por así decirlo normal y como lo dije hay protestantes no voy a decir sus nombres están en redes sociales que conocen a monseñor y saben la clase de persona que esto es público no hay misterio la gente sabe como monseñor hacía su trabajo y yo lo voy a decir monseñor es posible es posible que no sea así pero a mí viendo la situación que le ha sucedido monseñor a mí me parece que le tendieron una trampa esta es mi opinión no estoy aquí no estoy diciendo que así es pero todo huele a una trampa a mí me consuela lo que oigo ayer estaba en el colmado en el supermercado comprando una cosita y se me acercó uno que me dijo pero usted es el que yo creo yo creo que sí usted no es el obispo sí ah caramba no sé qué yo le dije bueno pasó esto y esto y esto y me dice lo que le queremos sabemos muy bien quién es usted y creo que sabemos lo que pasó así que en el fondo yo necesito solamente de los que creen en mí como dice como dice un dicho muy irónico dice lo bueno de los malos tiempos es que te quita los malos amigos te alejas de los malos amigos así que eso me ha dado a conocer quiénes son con los que yo puedo confiar más yo confío en la iglesia confío en la gente pero sé con ellos quién con quién puedo confiar más y en quién tengo que tener un poco de cuidado pero no dejar de amar tremenda frase esa frase ya se la voy a robar ya se la voy a robar no es mía no es mía lo voy a repetir para que no se me olvide dicen que si lo repites una o dos veces se te queda en la mente lo bueno de los malos tiempos es que te quitan los malos amigos wow te alejas de los malos amigos que tremendo yo obviamente yo no me ha tocado padecer al nivel que le está tocando ahora a usted pero ya me ha tocado un poco y puedo ver que esa frasecita esa frasecita tiene tiene mucho mucho de verdad si eso pasa pero es purificación y es muy bueno a nadie le gusta la purificación pero pero es 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 lo mejor que le puede pasar a uno porque a fin de cuentas es lo que sirve eliminar todo lo que impide que tú puedas tener una mejor relación con Dios y puedas servir mejor a los hermanos tú en tu programa que defiendes tanto la verdad los 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 caóticos las personas los haters y la gente te ataca y considera que la palabra de Jesús se aplica cuando te dicen ay si todo el mundo habla bien de ti estás engañando eres un seductor del mundo si estás haciendo que todo el mundo hable bien de ti así que ser ser criticado como lo es tu programa es un signo de que estás diciendo la verdad así que no pasa nada y yo lo escucho y lo escucho y firmo casi cada uno de los programas que he visto no he visto todos pero los que he visto los firmo todos y los refrendo como como un material y yo he metido a mucha gente estoy seguro que bastante los suscriptores que hay aquí los he metido yo así que porque confío en el trabajo también tuyo y en tu conversión muchas gracias seguimos con la con la credibilidad no se falta seguir mucho pero con la credibilidad hay muchas otras más sí gracias por haberme permitido el paréntesis porque esto no estaba yo no lo no se lo dije a usted yo dije en medio de la entrevista yo le voy a decir a monseño que nos platique un poco pero bueno gracias y si sigamos con el siguiente punto de la crisis identidad cristiana ahora todas las religiones son iguales parece Cristo es otra más eso es duro cuando uno no entiende que no hay otro camino o sea que Cristo es el camino a la verdad y la vida y nadie va al padre si no es a través de Cristo y si alguien se salva es en Cristo no hay no es salvación fuera de la iglesia es una frase que suena como ofensiva cuando se le mira literalmente pero cuando se entiende el misterio de la iglesia la iglesia es el sacramento de la salvación del mundo la iglesia de Cristo que es la iglesia católica por lo tanto todo esto es un lío que ha habido con la Pachamama con los cultos raros con esta especie como de de sincretismo es escandalista también es cierto que hay gente un poco mojigata porque uno puede decir bueno ya no es pero hay gente que hasta le tira la Pachamama se la tiró al río un italiano que el ídolo se lo tiró al río al tíber que tuvieron que ir a rescatarlo ya a fanatismo pero pero ciertamente tenemos que conservar la identidad cristiana que es lo católico que es lo cristiano y si no entendemos eso entonces nuestro mensaje se diluye porque es el mensaje de Jesucristo el anuncio del querigma el anuncio de la buena noticia creo en el padre creo en el hijo creo en el espíritu santo creo en la iglesia creo creo en el perdón de los pecados y creo en la vida eterna y eso tiene que ser el centro de la fe a fin de cuentas es la finalidad y la misión de la iglesia no es alimentar al mundo en el capítulo 6 del evangelio de San Juan aparece primero Jesús multiplicando los panes diciendo si si aquí está el pan pero busquen el pan busquen el pan de arriba me están buscando porque comieron de ese pan pero busquen el de arriba y cuando lo anuncian en el mismo capítulo 6 se escandaliza porque la gente quiere comer la gente quiere política la gente quiere quiere estómago lleno quiere diversión quiere pachanga y el problema es busquen el pan de arriba el pan que perdura ese es el que nosotros tenemos que ayudar a y por eso tenemos que defender el valor de la eucaristía la fuerza que tiene el valor del sacramento de la confesión y todos los demás sacramentos y la vida de la iglesia y no estar dando bendiciones no cualquiera la bendición dándosela a una unión de homosexuales sino ver la iglesia que tiene porque la iglesia tiene que amar a las uniones homosexuales y tiene que evangelizarla y esa es la misión que tiene la iglesia no es bendecir a todo sino ayudar a todo a que sea Cristo todo en todos que esta es la finalidad que tiene la 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 recapitulación de todo en Cristo porque todo el universo se va a recapitular en Cristo y Cristo es el centro y en Cristo todo tiene fuerza y sin Cristo nada porque Cristo no es otro más dentro de un montón de altares Cristo es el Dios vivo imagen visible del Dios invisible que nos envía el Espíritu para hacernos hijos de Dios realmente y eso es identidad cristiana identidad católica cuando yo en la iglesia vivo esta alegría cuando veo la apostolicidad la santidad la unidad de la iglesia cuando el iglesia es una santa católica y apostólica cuando veo esa fuerza y como la iglesia a lo largo de los siglos ha vivido esto que fue de lo que yo me enamoré cuando caminando por mundos extraños de iglesias hermanas encontré la iglesia me deslumbró descubrí a los padres de la iglesia a los discípulos de los discípulos de los apóstoles y me dio a entender que la iglesia ha sido siempre el gran tesoro la estrella polar como le llama Benedicto 16 la estrella polar de la iglesia no sé si alguien lo dijo antes pero yo se lo escuché a Benedicto 16 después crisis de vocaciones claro claro que crisis si usted no sabe quién es que ese Jesús que dice ven sígueme cómo podemos atraer personas al sacerdocio cuando no estamos claros ni damos clara imagen de una identidad cristiana ni ayudamos a seducir no ayudamos a seducir no ayudamos a que la gente ven sígueme ven sígueme cómo si si los los pastores ahora están en lo mismo que nosotros es más yo soy gay y ahora dice que yo estoy bien para qué tengo que ir para allá o sea fíjense y con los pocos hijos que hay en las familias entonces que antes por lo menos había ocho siete ahora mismo hay dos tres y educados en universidades para que para que se olviden del cielo y trabajen para para ganarse la vida o sea el materialismo o sea puesto delante y no estamos educando a los hijos para la vida eterna no estamos transmitiendo la fe entonces si no transmitimos la fe no podemos transmitir el deseo el deseo de servir a dios y no van a salir vocaciones tan claro como esto entonces la mediocridad nuestra si vivimos mediocridad hace que no sea creíble dejarlo todo para seguir a cristo quien va a dejarlo todo cuando no se puede entonces por esto esta crisis de vocación es una crisis de fe una crisis de de fidelidad a cristo y de presentar al cristo que seduce a un joven para que sea capaz de dejarlo todo ese es aquí está el secreto si no si no entendemos esto las vocaciones no van a ser por métodos pastorales no va a ser por por no va a ser por estrategias acuérdense que bonito la palabra de pablo sexto en el evangelio en el capítulo 70 que decía que ni los métodos más sofisticados de pastoral van a sustituir jamás la acción discreta del espíritu santo es la gracia y es la gracia que comunica yo conozco muchos sacerdotes ya de una edad que cuando les pregunto de donde le vino la vocación dice el padre Emiliano Tardif que yo conocía y muchos otros que dice que una vez a su pueblo llegó un misionero que decía que se iba de misiones y que iba a evangelizar y que y el niño jovencito hizo hoy yo también quiero ese yo también quiero eso no lo sabemos suscitar en los jóvenes y si no lo sabemos suscitar en los jóvenes ah no porque a los jóvenes no se les puede decir que la homosexualidad que no se les puede decir que el pecado que no porque se van a sentir no se van van a ser invitados a la conversión que no es cosa más hermosa que un alegre anuncio del perdón de los pecados no es cosa más hermosa que vivir la gracia y la alegría de Cristo entonces si no hay eso ¿dónde vamos a encontrar las vocaciones? nada más que sea hipnotizándolos nada más pero no va a ser no va a ser ciertamente por la gracia del Señor por seducción que hace que las personas quieren seguir ¿dónde vive el maestro? o sea vivía Jesús y Andrés y Juan se le acercan y le dicen maestro ¿dónde vive? dime tu manera de vivir que yo me has seducido yo quiero vivir como tú quiero seguirte eso es lo que hace que haya una vocación alguien que da testimonio por eso los sacerdotes ahora no siempre son capaces de dar el testimonio que arrastra a los jóvenes a decir yo quiero ser como usted todo lo contrario y de hecho hablando de esto de vocaciones donde yo veo que hay vocaciones y hay muchas es en los lugares donde son conservadores por ejemplo hay muchas diócesis en el África donde sabemos que en África son muy conservadores y tienen muchos seminarios que están a reventar acá en Occidente es lo mismo es donde están las donde están los los obispos conservadores de hecho hablando de obispos conservadores hace rato usted mencionaba a Strickland que es el que tenemos acá en pantalla su seminario a pesar de que es un seminario de una diócesis pequeña su seminario estaba era conocido por las vocaciones a pesar de que es en un pueblo pequeño y es un seminario pequeño pero está siempre con vocaciones y con un buen número de vocaciones pero en los en los grupos o en las regiones no sé cómo decir donde vemos el progresismo y donde vemos esta ambigüedad los seminarios las iglesias muchas veces uno las ve vaciarse cada vez más y no es que yo no es que me alegro no de eso sino es constatación real o sea no es que uno diga ah no que yo quiero que sean así no digo estamos hablando de lo que es Barcelona mismo Barcelona me mostraron los retiros que hicieron los sacerdotes porque se separaron ¿sabes? hicieron un retiro los progres e hicieron un retiro los conservadores y uno veía y mostraron las fotos uno decía bueno sí porque hablan en forma jocosa de una especie de extinción porque los progres parece como que no producen hijos o sea no producen gente que diga yo quiero yo quiero también eso y los conservadores no será porque será ahora vamos a decir yo no estoy ahora ni alabando ni ni rebajando sino diciendo es una realidad numérica igual que en el seminario de Toulon en Francia que a propósito ya está casi rodando la cabeza del obispo porque a mí lo grande de todo esto es que ahora se anuncian las cabezas que van a rodar uno va uno va leyendo y dice no puede ser ahora van a sacar al obispo tal y dice no puede ser ahí va la cabeza rodando y de Striclan se hablaba y de todos también entonces ¿qué pasa? que se acabó la iglesia no la iglesia no se ha acabado por Dios no se ha acabado la iglesia jamás todavía incluso hay miles de católicos dando la vida en la India en África dando la vida dando testimonio de verdad y los asesinan por el hecho de ser cristianos católicos por lo tanto la fe de la iglesia tiene que sostenerse y me encanta el título de tu programa porque es la fe de la iglesia la única que es capaz de sostener hasta el fin de los tiempos entonces cuando llegue el hijo del hombre encontrará la fe dependerá de nosotros dependerá de nosotros y la última y de muchas estoy hablando quise poner siete por el número por el por la por el número simbólico es la la cantidad de fieles es que las iglesias están vaciando en la iglesia no están vaciando uno va a a Madrid me reservo el nombre pero hay un sacerdote lleno de vida lleno de vida que cuando él celebra lleno de vida con una alegría predica de la palabra predica de la vida eterna predica a los jóvenes y en esa iglesia en Madrid uno para llegar uno tiene que llegar quince minutos antes o si no es de pie que va a escuchar la misa así y hay otras en donde hay tres gatos entonces la pregunta sería ¿qué pasa? ¿que no no le dieron la dirección de esa iglesia o qué pasó? algo pasa y dice San Francisco de Sales que puedes atraer más fácilmente con una cucharada de miel que con un barril de vinagre el barril de vinagre no atrae una mosca pero una cucharadita de miel ahí va así que el problema es que tenemos que ser miel tenemos que transparentar la dulzura que produce el acercarse a escuchar el evangelio y a vivirlo y eso hará que hay iglesias llenas y hay iglesias vacías no es por ufanarme pero yo tengo la alegría de haber vivido en dos parroquias en donde una es Santa Clara en el Sánchez Caputillo un barrio muy de drogas en la capital y otro fue San José de Calazanes en Cuesta Hermosa 3 un barrio muy selectivo muy en ambos la iglesia cuando yo llegué la veía vacía y decía ¿qué pasa? ¿hay traer gente aquí? no sé y acabé que la iglesia estaba llena ¿por qué? porque me esmeré en predicar el cielo la buena noticia esa es la buena noticia la buena noticia no es que somos hermanos la buena noticia es que somos hermanos que nos ha perdonado Cristo que nos ofrece la salvación ese detallito es el que da vida no que somos hermanos pero seremos hermanos en el infierno ¿qué pasará? ¿dónde no se predica la conversión? ¿dónde no se predica el cambio de vida? no hay alegría porque la alegría la produce Cristo que toca el corazón cambia la vida de la persona y la persona lo quiere celebrar y allí en las parroquias de esas están llenas de jóvenes eso no es cierto pero lo que pasa es que tenemos que evaluar voy a decir una palabra muy dura de Benedicto 16 y perdóname es fuerte lo que dice dice me sorprende que haya tanta fe habiendo tantas malas homilías en el mundo ¿está oyendo? sí, sí o sea hay gente que a mí se me acercan diciendo ay monseñor pero es que yo fui a esa iglesia y ese padre yo me fui a mitad de la iglesia porque ¿de qué habla? no se entiende lo que dice entonces hay sacerdotes que quieren ser graciosos que quieren ese mismo así mismo y sin embargo ese mismo el mismo Jane Martin en la jornada de la fe ¿cuántos tenían en su celebración? 200 personas ¿y cuántos tenían Munilla o los demás? tenían 15.000 30.000 algo pasa algo pasa que hay jóvenes hay sacerdotes que saben atraer a los jóvenes y hay otros que que los alejan y alejan y acercan solamente a los que quieren oír lo que quieren oír y el evangelio el evangelio de Cristo está basado en palabras duras que tenga oídos que oiga y no está para que sea dulzura al corazón sino dulzura en los oídos sino dulzura en el corazón y es que el evangelio de Cristo cuando se predica claramente es atractivo los jóvenes los hombres no necesitan más del mundo los hombres y especialmente los jóvenes necesitan más de Cristo no debemos convertir la iglesia como el mundo para supuestamente atraerlos a la iglesia lo que vamos a hacer si convertimos la iglesia como el mundo vamos a vamos a vaciar la iglesia vamos a tener algo que no es la iglesia de Cristo necesitamos predicar con claridad con firmeza con dulzura pero como dicen con cortesía con amor con dulzura pero dilo habla la verdad si hablas la verdad eso es lo que la gente necesita los que están heridos por el pecado los jóvenes que se están echando a perder la gente que batalla contra las tentaciones lo que necesitan es que les prediques el evangelio de Cristo con amor con cortesía con ternura con dulzura pero predícaselo no podemos no podemos ser como el mundo porque lo que vamos a hacer es traicionar a Jesucristo y nadie se va a convertir vamos a tener iglesias vacías perdón me enseñaron ahí que hice ese pequeño paréntesis no yo decía que yo prefiero una verdad que duele a una mentira que no salva si la verdad duele me obliga a convertirme y si me alejo porque me molestó Dios quiera que yo haga como el hijo pródigo y entre en mí mismo y reconozca porque mi pecado tiene que ser denunciado mi pecado tu pecado y el de todo no tiene que ser denunciado y tengo que ser claro de que de que yo el mundo es lo que yo quiero no es lo que yo quiero el cristianismo no es lo que yo quiero y cuando la gente se va de la iglesia es la hipocresía de que están buscando oír lo que quieren oír y eso no es o que si es aburrido oígame ustedes tienen hay un video tan hermoso yo no sé si se lo dice los viejos repetimos veces un poco pero hay un video muy hermoso de un joven que entra a la iglesia y que lo ve como aburrido pero de repente hay unos ángeles que entran antes del santo y el sacerdote va a consagrar y se vuelve esto una asamblea celestial y todo el mundo se queda así y dando a entender que hace falta nuevos ojos para saber lo que está pasando cuando el sacerdote está consagrando ese pan y ese vino en lo que se convierte en el pan del cielo tenemos necesidad de catequizar más de hablar más de formar más a la gente no hace falta cambiar de iglesia hace falta cambiar de corazón quien cambia de corazón ama a la iglesia se queda en ella vive a Cristo y espera el cielo la verdad que usted dijo algo que yo ya lo voy a convertir en frase usted dijo mi pecado necesita ser denunciado tu pecado necesita ser denunciado el pecado sea de quien sea necesita ser denunciado es que yo es lo que necesito mi pecado es mi enfermedad es mi cáncer y yo no necesito que me lo apapachen yo no necesito que me digas todo va a estar bien no necesito que me digas tienes cáncer tienes un problema necesitas intervención quirúrgica yo necesito eso para ser sano para ser libre y esa es la razón por la que debemos nosotros siempre predicar la verdad y no querer ser como el mundo no querer ser como el mundo porque el mundo necesita a Cristo no necesita más del pecado del mundo necesitamos a Jesucristo mire monseñor bueno si tiene otro comentario sobre este último punto adelante yo le iba a decir que tengo unos unos comentarios de personas que me gustaría leer si vamos a los comentarios siempre que ya ok ok perfecto bueno primeramente vamos a comenzar acá este bueno acá bueno acá nos dicen perseveremos en la barca de Pedro agarrados de Cristo amén claro acá nos dicen gracias monseñor masalles sus palabras han sido de gran consolación soy dominicano y conozco a monseñor excelente obispo soy evangélico y es un honor escuchar a un pastor como el monseñor monseñor masalles es un titán de la fe dios los siga bendiciendo me vas a poner colorado aquí es la gente a muchos de ellos ni los conozco nunca los había visto monseñor masalles está bien claro y es buen pastor porque anuncia y denuncia en función del mandato bíblico gracias a Sergio por el super chat Sergio nos dice padre y hermano José que piensan de quienes nos ven como sismáticos o que estamos perdiendo la fe porque no nos parece esta decisión en particular cuál decisión la de la de vivir la misa tradicional me imagino que es la que no 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 es peor que eso en el sentido de que porque estamos tratando el tema del documento y sus implicaciones y cómo se ve delante del mundo y el escándalo que que da de apariencia aquí dice qué opinan ustedes de los que dicen que por tratar estos temas somos sismáticos y que estamos perdiendo la fe a los que nos acusan de ser sismáticos oro por ellos nada más porque ciertamente cuando un documento eh ha encontrado el malestar en tantas conferencias episcopales en tantos obispos y otros que no se atreven a hablar porque hay un montón de obispos que no se atreven a decir esto hay obispos que saben que si dicen esto ups hay la visita apostólica y comienza la amenaza y lo alejan de su diócesis yo estoy lejos de mi diócesis y tengo que mantenerme a distancia para pero pero no es sismático el problema aquí que hay un por desgracia en en las oficinas de la santa sede en este momento hay una intolerancia a quien piensa diferente y le dicen no no sismático sismático retrogrado medieval óigame yo le buscaré todos los todos los adjetivos porque no solamente si fuera sismático pero usted un atrasado usted quiere echar para atrás la iglesia usted quiere eche para adelante todo el mundo entra y así esa manera no es la manera en cómo la predicación de Cristo hace que quien quiera seguirle le sigue y cuando se predica una bendición a las parejas de homosexuales a la unión se está bendiciendo el pecado y eso lo dijo la Daria eso lo dijo el prefecto de la congregación de la doctrina de la fe en el 2021 lo dijo y nadie dijo nada sino amén no le gustó a los alemanes claro y ahora esto si le gustó a los alemanes a quien queremos contentar que es lo que queremos hacer cual es la verdad porque sismático será yo diría que más sismático es el que ahora quiere contradecir lo que la doctrina de la fe dijo en el 2021 cuando usted oye en el 2021 que se dice no se puede bendecir el pecado y usted dice si se puede bendecir el pecado entonces me pregunto quien es el sismático entonces no sé entonces no no digo que sea el Papa Santo Padre pero creo que la teología de este hombre es difícil crea muchas polémicas y responde a lo que uno tiene que estar respondiendo respondió a una petición de un obispo de mi país que le preguntó que si dos y dos son cuatro y él dijo que sí que son cuatro bien y así pero el estilo o sea que se ha dedicado a hacer un montón de escrito escribe escribe ahora escribe y le responde a todo el mundo y lo pone como declaración yo creo yo estoy seguro yo creo que el Santo Padre quizá debió haber elegido otra persona para el prefecto de la congregación de la doctrina de la fe y si fuera si me pidiera consejo yo diría sáquelo lo antes posible para que no sigamos teniendo problemas pero eso no soy yo el que se los hubiere yo soy solamente un obispito yo en broma digo yo lavo la boca ahora lavo lavo vehículo limpio limpio zapatos y celebro misa ahora soy pero 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 ciertamente perdemos credibilidad con una con un prefecto de la sagrada congregación de la doctrina de la fe como la que tenemos pues ahora sé que ahora sé que no estoy loco porque ante ayer básicamente lo que usted dijo básicamente lo dije no yo les dije si ustedes me preguntan José que está pasando si hace dos años se dijo tajantemente que no se iba a hacer esas bendiciones porque dos años después ahora vemos esto y yo les dije miren hubo hubo un cambio tenemos a un nuevo encargado tenemos a un nuevo encargado para el dicasterio de la doctrina de la fe y obviamente no podemos decir que no hay una conexión así de que yo estoy totalmente de acuerdo y bueno ahora viniendo de usted porque alguien me decía ah tú eres un laico tú a ti no te voy a escuchar a ti no te voy a creer tú estás loco pues bueno ya tenemos a un ya tenemos a un obispo pues expresando virtualmente lo que yo les les decía pero obviamente no es el único obispo son muchos obispos y cardenales que hablando de cardenales los cardenales de la dubia se lo puedo decir en chisme se le puedo decir en chisme bueno son muchísimos los que están calladitos que piensan así se lo aseguro hablando conmigo son muchos pero están callados y eso es una pena porque deberían hablar un poco más pero no los atreven porque hay un momento de desconfianza y de inseguridad lo mismo que usted dijo este lo mencioné aunque yo dije puedo entender puedo entender porque ellos saben que en el momento que se pronuncien ellos saben que les van a cortar la cabeza y no quieren perder la oportunidad de estar con su rebaño con su gente yo puedo entender pero aún así entendiendo si deberíamos ver este algún tipo de manifestación algún tipo de manifestación y bueno yo hablo por mi cuenta yo también conozco hermanos laicos católicos que tienen apostolados que piensan como yo pero por alguna razón han decidido no tocar el tema de hecho alguien decía es que yo no toco el tema porque no quiero yo atacar al papa y atacar atacar a las autoridades mi respuesta es bien sencilla ¿quién te dijo que tratar el tema ser realista y tratar de ayudar y dar esperanza a los fieles que están en una nube de confusión ¿quién te dijo que traer claridad y traer manejar el tema de una manera responsable con una conciencia limpia sabiendo que darás cuenta a Dios de cada palabra que salga de tu boca ¿quién te dijo que eso es atacar al santo padre? ¿quién te dijo que eso es atacar a la santa iglesia? las crisis se afrontan no se huye de ellas se afrontan simplemente así así es gracias a John Hurtado dice José una pregunta ¿qué pensar de los obispos y sacerdotes que defienden al papa Francisco y los cardenales progresistas ciegamente sin ningún tipo de análisis y discernimiento bueno antes de que usted responda monseñor rapidito defender el oficio del papa eso todos los católicos lo respetamos lo veneramos y aunque no nos gusten las decisiones todos nosotros somos católicos honramos su posición su dignidad su oficio no es un requisito atacar el oficio del santo padre dicho esto me imagino que él se refiere a las decisiones que estamos viendo adelante monseñor si es el peligro de esa palabra ciegamente porque en un tiempo pasado los obispos podían disentir y no pasaba nada se discutía de hecho había sínodos de obispos se discutían las cosas ahora no ahora el problema está en que en que va a haber sorpresas en el próximo conclave yo creo porque como los obispos y cardenales están calladitos y parece que obedecen ciegamente yo creo que están esperando quizás un conclave donde posiblemente muchos de los que creemos que están ciegamente obedeciendo están callados otros que están alineados con el poder y otros que son modernistas que son muchos o sea hay cardenales hay obispos hay sacerdotes y hay laicos modernistas el modernismo que para eso yo sugiero que vean la explicación hermosa que dio José Plasencia sobre sobre el modernismo teológico ahí está ahí está contenido entonces habrá problemas en el juicio final cuando nos cuestiona sobre la fe que vivimos sobre la fe que anunciamos y sobre lo que nosotros trabajamos en la vida del Señor y para quién trabajamos porque decía el obispo Fulton Sheen decía tengo mucho cuidado no sea que al final me encuentre que en esta guerra esté del lado de la mentira y del error o sea que hay que tener mucho cuidado discernimiento y sin discernimiento exacto sin ningún tipo de análisis muy bien dicho sin ningún tipo de análisis y discernimiento obedecen ciegamente no han sido responsables Dios que los perdone hay razones hay mil razones cada persona tendrá sus razones por qué no hacerlas lo importante no es juzgar es orar por ellos orar por la iglesia amar al Papa pedir por él nunca dejen de pedir por el Santo Padre y pidan por los que tienen alrededor también aunque alguno le tenga piquiña a uno ore no dice la palabra oren por sus enemigos cuanto más por los hermanos equivocados que están en la iglesia así que ora por tu hermano ora por el Santo Padre acuérdate que si tú quieres indulgencia una de las cosas será unirte a las intenciones del Santo Padre así que es duro es un misterio pero esa es la fe y ahí seguimos adelante con la seguridad de que las puertas del infierno no nos vencerán quiero gracias por esas palabras don señor gracias a Cebollo García muchas gracias por el super chat acá tenemos a Abraham dice amamos a Dios a la iglesia católica gracias José y Monseñor por hablar con caridad perdón con claridad y caridad casi suena como a frase con claridad y caridad muchas gracias Abraham había un pensamiento que cuando usted estaba hablando así cuando dijo que daremos cuenta y que usted citó al obispo Fulton Sheen que su oración era que él le pedía a Dios ayúdame a no estar en el en el bando en el bando incorrecto de la batalla que se supone que debo estar librando y quiero recordar lo que usted dijo me gustó usted dijo hay obispos que están hablando hay otros que están esperando el momento adecuado y están están preparándose hay otros que hay que decirlo como usted dijo muchos lamentablemente son muchos 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 modernistas progresistas que están vendidos a las cosas del mundo pero me gustó que hiciera la distinción hay quienes están esperando el momento correcto hay cardenales que están esperando ya el momento correcto para hacer su parte yo lo veo monseñor como si fuera una especie de una especie de guerra donde hay una estrategia a uno les toca ir a las líneas del frente y sabemos lo que les pasa a los que van a las líneas del frente les toca sacrificarse para que avancen las otras tropas y después vienen las armas más poderosas y es cuando la batalla es cuando la batalla se gana la proporción no la sabemos de cuántos son modernistas cuántos son calladitos ni nada pero ciertamente confiamos en la iglesia y confiamos en que el Espíritu Santo llevará a la iglesia como lo ha hecho siempre y lo seguirá haciendo a purificarse a través de las crisis amén totalmente totalmente de acuerdo monseñor antes de pedirle su bendición no sé si tiene ahí alguna cosita un consejo así bien yo sé que ya de hecho todo lo que nos ha dicho es consejo pero si usted dijera ok José antes de irme quiero decirle a ti y a la audiencia a los fieles que aman a la Santa Iglesia Católica que rezan por el Papa que rezan por los obispos algo así práctico a la luz a la luz de esta nube esta nube de confusión no sé algo así sencillo y práctico monseñor me acuerdo recuerdo en la Biblia cuando cuando David se le invitaba a que matara a Saúl y él dijo no no lo haré no lo haré Saúl actuaba mal no es es Saúl que quería matar a David estamos hablando de un rey malvado no estamos hablando de cardenales sino estamos hablando de Saúl y le decían mátalo y tuvo la oportunidad de matarlo y dice no heriré al ungido de Yahvé no lo heriré no lo heriré ese respeto distinguiendo la maldad que tenía Saúl con la dignidad con la que estaba entonces yo quisiera invitar a que en medio de todos los escándalos y de todo lo que te escandaliza sepa que son los ungidos del Señor y que hay que respetarlos independientemente de que uno no esté de acuerdo independientemente de que alguno le esté haciendo daño y mal servicio a la iglesia independientemente de todo nunca perder la conciencia de que son ungidos del Señor y que hay que pedir hay que pedir por ellos pedir por la santa iglesia yo el peligro grave que hay es cuando tú pierdes el amor a la iglesia y dices esta iglesia y qué vas a hacer a dónde vas entonces como que el brazo o la mano me diga me cansé a dónde va a dónde va la cortamos y se va y qué va a pasar con ella se muere se muere el sarmiento que se seca entonces hay que permanecer permanezcan en mi amor es aún a pesar de que Judas esté ahí en la cosa y es el que vendió al Señor y Maduro cuidado si tú y yo somos Judas también así que siempre orando diciendo ten piedad de nosotros Señor de tu iglesia lleva tu barca al buen puerto de la salvación y que las lleva al cielo todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia aquí nos dice Sergio cita la sagrada escritura dice acuérdate señor de la esperanza dada a tu siervo ella me infunde confianza y consuelo en mi dolor salmo 119 verso 49 al 50 dice lo dejo para consuelo hermanos y acá nos preguntan que cuál es el rango de este documento porque va de la mano con los que dicen ya cambiaron el dogma sabemos que no no se está cambiando el dogma ni esto es algo que obligue la conciencia de los fieles usted sabe algo sobre los sacerdotes es una declaración es una declaración en la declaración no es una afirmación que tiene elementos de magisterio pero el mismo documento permite que incluso los pastores no lo no lo vivan no lo cumplan o sea debemos cumplir este documento el mismo documento nos da el permiso para no cumplirlo porque es el mismo documento el que te dice quien quien no quiera hacerlo no bendiga o sea que claro quedaré mal ante ante la familia de los dos tórtolos que vienen a mí a pedir bendición y yo le digo que no pero tengo el derecho porque el mismo documento está diciendo que es opcional así que no es un documento que me exige a mí y por el contrario yo lo rechazo claro lo rechazo a nivel interior pero simplemente me dedicaré a no cumplirlo sin que eso haga que yo sea un desobediente a la iglesia porque el mismo documento me lo permite así que sí así en ese sentido el mismo no cumplimiento del mismo está salvado en el mismo documento sí sí este yo José Plasencia esta es mi opinión por eso que usted acaba de decir que es opcional yo yo ahí veo parte del problema eso es parte del problema que es opcional ¿por qué? tú dirás ¿por qué José? porque es otra gente la que está atrás exacto va a haber muchos que estaban esperando este tipo de opción para hacer de las suyas y la mala apariencia que vamos a dar me refiero a estas personas le van a hacer un daño a la iglesia a las almas por eso yo José Plasencia estoy diciendo ese asunto de que es opcional para mí en sí mismo es problemático como usted dijo monseñor usted ha decidido que esto no es algo que usted participa van varias creo que van dos dos conferencias episcopales del África una dijo van tres ya van tres este creo que dos dijeron no no otra dijo vamos a analizar por mientras lo suspendemos provisionalmente yo yo veo ahí parte del problema ese asunto de la opción ¿por qué? porque le da el lugar a los progresistas que quieren hacer de las suyas para que precisamente hagan hagan de las suyas por eso yo lo veo problemático y por eso yo dije no yo no estoy yo no estoy de acuerdo bueno muchas gracias monseñor ¿algo más que quiera decir? no sé podríamos seguir hablando pero el asunto es que que no no nos debe escandalizar nada nada nuevo hay la homosexualidad es una realidad que está arraigada en la tradición apostólica y en la biblia muy claramente definida los actos homosexuales son los que son condenados o pecaminosos lo dice el catecismo pero cuidado con el homosexual el homosexual no es un pecador por tener esa tendencia la homosexualidad no es pecado sino los actos homosexuales hay gente que puede llegar a la santidad si teniendo esa tendencia es capaz de contenerse y vivir la castidad perfecta llegarán a los altares no pasa nada con esto el problema es los actos y eso es lo que quiere que ven digamos porque en la agenda final esto es solamente un pasito más esto se pone como si quiere no sé qué como una especie como de de aperitivo aquí están las aceitunas y todo pero el plato fuerte le viene por allí porque la agenda tiene algo mucho más fuerte todavía que presentar y veremos qué va a pasar pero no sé vamos a ver la reacción que tienen las tres conferencias más muchos obispos que yo espero que sean capaces de decirle no cuenten conmigo igual yo pues yo ya lo ya lo dije yo no estoy de acuerdo con esto Monseñor pues quiero pedirle si nos puede dar su bendición sobre todo agradecerle por todas las palabras que ha compartido con nosotros también decirle a nombre de toda la audiencia que vamos a estar rezando por usted por esta situación en la que como usted dijo lo misericordiaron entre comillas creo que sí porque como todavía no sé parece que sí pero cuidado no sé todavía si fue eso vamos a vamos a estar rezando por usted pero ahora pues le pedimos de su bendición claro señor te doy gracias por esta audiencia por José y su esposa que trabajan incansablemente en el servicio de edificar en la fe bendice este espacio y bendice señor a todos los que trabajan para la sana predicación del evangelio y a todos los que están presentes y los que van a escuchar este programa que la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre muchas gracias monseñor no se me vaya pongo el video de salida y regreso inmediatamente con usted un minutito muchas gracias y bueno hermanos denle like compartan en sus redes sociales y me despido como siempre lo hago diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen hasta luego mis queridos hermanos que viva Gracias por ver el video.